¿Qué será de nosotros? Solo el tiempo sabrá, sabrá qué decir Solo el tiempo dirá, si en verdad nos amamos Solo el tiempo dirá, si era necesario Acepto que generé, generé muchos vicios Acepto que te mentí, y acepto que todo lo di Solo el tiempo sabrá, si en verdad nos amamos Solo el tiempo nos regresará, lo que cada uno perdió Solo el tiempo sabrá, si habrá que olvidarlo Solo el tiempo dirá, así tendrás que probar Alguien más, para valorarlo Acepto que generé, generé un mundo de sueños Acepto que ya hice y soñé una vida que ni yo se me Acepto que generé, generé muchos vicios Acepto que te mentí, y acepto que todo lo di Bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Montiagudo Si esperen contármelos próximamente Un aplauso, gracias Solo el tiempo dirá, si habrá que olvidarlo Solo el tiempo sabrá, así tendrás que probar Alguien más, para valorarlo Gracias Gracias.